Mujeres, dos mujeres y un nacional. Mira, me parece increíble lo que estoy viendo yo ahora mismo, esto es increíble, vamos. Venga, toma. Gordo, ¿lo está viendo? Eso sí que es una vergüenza, Guilla. Mira, otra sopa ella. ¿Qué? No, David está en el barcón. Esto sí que es una vergüenza. Están repartiéndola. La están repartiendo. Gracias. 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 Eso sí que es una vergüenza Ellos sí se lo pueden llevar A los que tienen hambre no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video